¡Aaah! Pero no hay un cinturón que pide los ojos de mi maría, los ojos de mi maría. Un cinturón que pide los ojos de mi maría, los ojos de mi maría, los ojos de mi maría. Un cinturón que pide los ojos de mi maría, los ojos de mi maría, los ojos de mi maría, los ojos de mi maría. ¡Aaah!